¿Qué es el circuito de rectificador de precisión? ¿Qué es el circuito de rectificador operacional? Lo dividimos entre 200.000, bueno no hice la cuenta pero evidentemente que es una cantidad extremadamente baja, sería del orden de los microvolts. Para la operación del circuito vamos a utilizar más o menos el mismo esquema de siempre, una fuente única, BCC masa, 12 volt y acá el clásico divisor de tensión con el condensador de desacoplamiento que va a suministrar una tensión de 6 volt para las entradas del amplificador operacional. Acá en este caso particularmente hay que poner un par de resistencias de 18K, por ejemplo estas dos conviene que sean iguales, para que en concreto las bases de los transistores de entrada del par diferencial del amplificador operacional tengan suministro de corriente. Entonces de esa manera queda polarizado el amplificador operacional con corriente digamos en las bases y por el otro lado la tensión en cada una de ellas va a ser exactamente digamos 6 volt si estamos alimentando con 12 volt como hemos hecho hasta ahora. La señal de entrada se aplica por el terminal, en este caso no inversor y por lo tanto la señal rectificada aún así va a tener digamos como salida la cresta positiva, o sea el semiciclo positivo porque no hay inversión digamos en la polaridad. Vamos a verlo un poco en la práctica, el circuito ahora, como está armado y ya lo tengo acá. Acá en este caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a tratar de verlo un poquito mejor, vamos a bajar acá. Y vamos a seguir el camino a todo esto que tenemos acá. Voy a desconectar un poquito el osciloscopio y todo eso. Acá yo tengo por un lado, como hemos visto hasta ahora, el divisor de tensión para la polarización digamos en circuito integrado, eso no ha cambiado nada. Las dos resistencias, una masa y la otra la fuente, el condensador que va a masa desacoplando. Acá vienen las dos resistencias de 18K, están unidas a esta masa virtual. Bueno, una de las resistencias entra en la pata 3 y otra en la pata 2. La pata 3 es la no inversora y la pata 2 es la inversora. Desde el terminal de salida, el punto 6, el pin 6, sale un diodito, en este caso puse un diodo 1N4148. Y desde ahí voy a tomar por un lado la señal de salida con este cable blanco y a la vez desde este mismo punto, desde el católico, realimento hacia el terminal 2, que es la entrada inversora. Acá en este cable blanco, en la pata 3, voy a poner la señal de entrada y también la punta de entrada, digamos, del osciloscopio del canal 1. Entonces ahora vamos a darle corriente a este circuito, conectamos el osciloscopio en el terminal de salida, le damos corriente acá. Ahora le damos, en este caso, señal acá, en el circuito de entrada y observamos lo que pasa. Primero que nada, vamos a mirar un poco la señal, digamos, en el osciloscopio, digamos, de... Vamos a mirar un poquito la señal en el osciloscopio de la señal de entrada. Esta señal de entrada la dejé lo más inusual posible y vamos a medirle la amplitud pico a pico. Acá tenemos la punta, en este caso, está en por 1, o sea, la sonda de prueba, y por lo tanto tenemos una... A ver, vamos con la biroma es más fácil, arrancamos de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisiones aproximadamente de la señal de entrada. Vamos a bajarle un poquitito, apenitas, ahí está, 6 divisiones de la señal de entrada. 6 multiplicamos por .2 volt por división, nos da una señal de entrada de 1,2 volt pico a pico. Vamos a ver qué pasa con la señal de salida. La señal de salida la estoy tomando acá y observemos lo siguiente. Miren, cuando enfocamos, por ejemplo, cuando enfocamos las dos señales que se superpongan acá en el pico, ven que la señal arranca desde la mitad exactamente de la forma de onda, o sea que en una palabra la señal de salida tenemos las mismas calas en el osciloscopio, tenemos 1, 2, 3 divisiones, 3 por .2 son 6, o sea en una palabra 0,6 volt pico a pico, o sea 0,6 volt de pico en este caso porque está rectificada, ¿verdad? O sea exactamente la mitad que la señal de entrada. Si acá estuviera presente el voltaje del diodo, esto no estaría ahí, evidentemente, esto arrancaría a conducir desde más arriba, o mejor dicho arrancaría de acá del medio, pero la onda parecería recortada hacia abajo. O sea en una palabra, si nosotros hiciéramos así, veríamos algo así como esto, donde esta parte recta estaría acá en el medio y veríamos esto acá aproximadamente, ¿no? Sería algo parecido a eso. Entonces como se puede ver acá, simplemente se recorta el semiciclo negativo, ¿está? Se recorta ese semiciclo negativo, aparece acá, pero la forma de onda se mantiene intacta. Quiere decir que el voltaje de encendido del diodo desapareció por completo del circuito, ¿está? O sea el voltaje de encendido desapareció. Fíjense que la señal de entrada es apenas 1,2 volt pico a pico. Si el voltaje de encendido del diodo fuera 0,7, evidentemente aparecería un resto del pico positivo en el circuito de salida. Sin embargo aparece exactamente en medio ciclo. Eso debido a la ganancia del amplificador operacional, que como dijimos recién, divide el voltaje de encendido del diodo, por ejemplo 0,7 volt, entre la ganancia interna del amplificador operacional, o sea en este caso para el 7,41, si yo más no recuerdo, unas 200.000 veces. Bueno, creo que es interesante esto. Puede tener aplicaciones muy interesantes, o sea, por ejemplo, cuando se quiere rectificar señales débiles, yo voy a bajar un poquito acá, esto no lo ensayé previamente, pero voy a bajar un poquito acá, por ejemplo, la amplitud, digamos, de la señal de entrada. A ver, por ejemplo, vamos a disminuir un poquito la amplitud de la señal de entrada, y vamos a ver qué pasa con la señal de salida, ¿verdad? Exacto. Bueno, cometí el error de no centrarlo esto, ¿no? A ver, vamos a achicarla un poquito más. Aquí estoy estudiando dos divisiones aproximadamente. Dos divisiones a la señal de entrada, dos por punto dos serían, estos serían 0,4 volt, 0,4 volt pico a pico. Ahora vamos a bajar esta señal, la del circuito de salida, y observen lo que tenemos. Justito exactamente la mitad, y tenemos la misma escala, digamos, en el osciloscopio. O sea que acá tenemos punto dos por dos divisiones, 0,4 volt, señal de salida, 0,2 volt. Fíjense que el voltaje encendido de un diodo anda en, digamos, por lo menos el voltaje nominal de funcionamiento son 0,7, pero el voltaje encendido podríamos considerarlo hasta menos, pongámosle 0,6 volt. Fíjense que si acá estuviera presente el voltaje encendido, no habría nada de tensión en el circuito de salida. Sin embargo, hay, y es exactamente la mitad. O sea que esto sirve totalmente para rectificar señales muy débiles. Esto es muy apropiado, digamos, para circuitos de comunicaciones, y esa creo que es la gran utilidad, digamos, de este circuito. Bueno, espero que les haya gustado este video. Será hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!